Esta sería una de las primeras pesadas que coloco aquí en este cuarto que la estoy poniendo por aburbul porque tengo demasiadas crías y y me estoy quedando puerto despacio pero primero tengo que hacer todavía lo que es las instalaciones de agua, poner el filtro de humo y la oxigenación cuando tenga todo 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 si es que empiezo a pasar para acá y terminar con las crías que se han vendido y estar libre un poco más libre de peces porque ahora ya tengo demasiada carga de peces y bueno estamos aquí acomodando más acuario como ven ya hemos puesto algunas urnas, estas son las que van a ser de pareja y aquí estoy, a esta le abrimos la perforación como vieron ya, que esta salida para los cambios pues ya de paso, no la tenía y nada, ahora vamos entonces a terminar de hacer esta instalación y colocarla para que vean como queda así quedaría, aquí solo nos queda poner la salida de aquí al desagüe a ver, esto podemos hacerlo por supuesto independiente y este queremos ponerlo directo al desagüe, directo y esta otra directo al desagüe pero bueno, esta conexión es más lazada así para tener menos manguera al desagüe sería solo una manguera por acuario, a diferencia de si lo hacemos independiente que serían dos por acuario ¡Suscríbete al canal! y bueno, ahora por supuesto a poner el logo en el fondo del acuario como ya vieron que lo hicimos anteriormente una vez era grande y nada, a colocarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, aquí estamos otro día más Como vieron, ya se montaron estos 3 acuarios Que son los acuarios de 200 litros que van a ser para el corte Por supuesto, siempre todos con sus entradas de agua Para el doble continuo Y les voy a explicar lo nuevo que se hizo, que fue esto Esto que está aquí, que es la entrada de agua Y cómo pasa por el tampón activado Y les voy a explicar más o menos cómo la distribuí rápidamente Vamos a cámara A ver, aquí simplemente lo que hice fue Que a la entrada de agua que viene de la calle La dividí en varias llaves de paso Por ejemplo, la primera llave de paso Pasa por estas 3 primeras columnas de carbón Y va a esta batería A la batería esta de las 3 peceras de 200 litros La segunda llave de paso Va a otras 2 columnas Y lo que hace es que va a estas baterías A las baterías de cría Y a este, al acuario de 400 litros Y a este otro de 200 Esta sería la segunda llave de paso Y esta tercera llave de paso Va a estas otras 2 columnas Y lo que hace es que va directo a los tanques Que los tanques También creo que no los había puesto Ya que los tanques se instalaron 3 tanques de 200 litros Y por supuesto Ahí está la instalación de agua Que va con un explotante Para subir en agua Y nada, así va esto Como ven, todavía un poco de regla Porque es algo más organizado Ya va quedando poco Falta poner unas repisas Que voy a poner aquí En esta zona superior del acuario Voy a poner las repisas Con todos los medicamentos Todos los alimentos El instrumental Y casi, casi que estamos terminando Nada, les sigo mostrando Poquito a poco Lo que hay Y nos vemos Aquí lo que faltaría sería Esta última llave de paso Que va hacia Hacia esta zona Que es para instalar El filtro ósmosis El filtro ósmosis Que voy a poner aquí Debajo de este acuario Y ya con eso Estaría completo Lo que es la instalación De entrada de agua Tanto para los filtros De carbón activado Y que vayan A las distintas peceras O a los tanques Como La entrada para el filtro ósmosis Y bueno, nada chicos Vamos a Instalar el ósmosis Como les dije Falta todavía Por hacer la instalación Primero que todo Vamos a limpiarlo Voy a sopar las membranas Para limpiarlo Porque No tengo recambio Tendré que buscarlo Después Cuando pueda importarlo Que me lo compren allá afuera Y importarlo para Cuba Pero mientras Vamos a limpiarlo El de sedimento Vamos a limpiarlo Con un cepillo Vamos a quitarle Lo que tenga suciedad Porque fue un ósmosis Que me regalaron Me regalaron una amistad Cubana allá en Estados Unidos Y nada La membrana sí Si tengo algunos recambios ahí Vamos a instalarla Y ponerle una membrana nueva Una cosa curiosa Estos ósmosis Siempre trabajan Como bomba de presión Ya que el filtro ósmosis Necesita mucha presión Estamos hablando De 60-80 psi Para que funcione Para que el agua pueda pasar A través de la membrana Y queden las sales Los metales Los sólidos disueltos En En la membrana Y Nos queda un agua Pura Que es el propósito De el filtro ósmosis Bueno nada Aquí yo tengo tanta presión En la casa Que no necesito bomba A lo mejor sí Pierdo un poco de flujo Pero me funciona Les voy a mostrar Para que vean Lo que estoy hablando Es una locura Miren esto Este es el agua De la calle Miren la presión Una locura Creanme Y bueno nada Ventajas que tengo Ya que vivo en un edificio De 13 pisos de altura Y vivo yo en el primer piso Cuando Lo que me baja por la tubería Es 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 una Es una bestialidad De presión Bueno nada Vamos a zafarlo Y limpiarlo Y instalarlo Bueno aquí están la Las etapas ya zafadas Esto es sedimento Carbón Y carbón activado también Vamos ahora A limpiar Sobre todo Sedimento Y bueno nada Aquí lo tenemos Lo que vamos a hacer Es darle cepillo Tratar de quitarle Un poco de churra que tiene No creo que blanquee mucho Pero bueno Algo es algo Estoy solo con la cámara Así que Después les mostraré Y bueno vean Que si blanqueo bastante Bastante Le quitamos Churra Y nada Vamos a hacer lo mismo Con los filtros Acabamos Vamos a jugarlo un poco Y eso es que Llega un buen tiempo Sin usar ese Como nada es fácil en esta vida El homo si tenía rota No se si lo logran ver ahí La entrada de agua Bien La cámara para que puedan ver Mirenla ahí Tiene rota esta entrada de agua Que es por donde viene Entra el agua el homo si Entonces Como buen cubano Vamos a intentar arreglarla Para eso voy a utilizar Esta plastiloca Que es una especie De resina epóxica Que cuando seca Créanme que Que sella muy bien Y pega Casi cualquier superficie Vamos a intentarlo A ver Porque la verdad Esta parte del homo Si es donde más presión Tiene que aguantar Y resistir Vamos a ver Si no hay salida Bueno y así quedaría Ahora espera la que seque Y probarla A ver si no hay salidero Pienso que así funciona Y bueno amigo Aquí estamos otro día más De trabajo En el nuevo puesto de cría Que hemos hecho de nuevo Uso la revista De tres niveles Como ven arriba tenemos Lo que es los conos Algunos Oxigenadores Filtrofoja Y la segunda revista Y tercera Más bien sería Lo que es medicación Y alimento ¿Qué más de nuevo Tenemos Ah Puso este tanque aquí Puso este tanque Que es el que viene Del filtro Osmos Y tenemos el filtro Osmos Y es el que viene Con un flotante A llenar Con agua de Osmos Y es el que voy a usar Para las parejas ¿Qué más Nuevo tenemos Creo que por ahora Nada más Eh Ah vamos ahora A colocar Este 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 soporte Para enganchar Los Los termosados Como ven Ahí están Todos los termosados La idea es Poner el soporte En esta zona aquí En esta zona aquí Para Eh Tener ahí Los Los termosados Entonces Ahí en ese lugar Pensé ponerle Este tanque Pero Esta pared Es de Esta hecha Es una pared fina Y no No tiene Un buen agarre Como para Para estar seguro De que el tanque Va a estar bien Así que nada Vamos Vamos a la obra ¡Gracias! 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 Y bueno amigos Ahora sí Ya está terminado Este cuarto de cría Este dolor de cabeza Pero ya ya Súper contento La verdad Con el resultado Todo muy organizado Todo quedó súper bien Y nada Voy a entonces ahora Lo que queda Es mostrárselo bien Explicarles a detalles Todo Todo Cómo está acomodado aquí Para que uses cada cosa Por si Y me faltó algo En todo este proceso Que vieron Desde que comenzamos A la terminación Ahora Porque no lo grabé Por falta de tiempo O algo así Lo puedan ver Cómo quedó Así que sin más Vamos A mostrar Cómo Cómo está todo Organizado aquí En este cortico Y bueno nada Al entrar a la casa Desde que entra Lo que te queda Es esto De frente Se puede ver Ahí al cuarto de cría Y se puede ver Este acuario Que fue el que pusimos De 400 litros Empotrado en la pared Se puede decir Que el fondo del acuario Da hacia el nado Entonces nada Al entrar Lo primero que nos encontramos Es el artemiero Y aquí están Los controles De Las tres torres De luces Estos tres pisos Y aquí Al lado derecho Tenemos Estos otros tres pisos Que controlan Por niveles Igual La iluminación Del acuario La iluminación Del cuarto Disculpen Entonces Nada Lo otro Que vendría siendo Vamos a hablar De las acuarios Como tallas Aquí se instalaron Estos tres acuarios Como ustedes fueron viendo Durante el video 200 litros En realidad Tienen unos 220 litros Es lo que tienen Es la capacidad Que más bien Va a ser para engorde Como ven Ahí tenemos una camada De más borros Y uno Es posible Red Panda O Red Map Y aquí Están Algunos peces De base azul Base blanca Etcétera Son acuarios De engorde Es para lo que Pienso Destinarlo Prácticamente Después En el centro Del cuarto Tendríamos este acuario Que es de 300 litros Que tiene su lateral Que también va a ser Ahora lo tengo como engorde Pero en realidad Debe ser un acuario Para peces ya adultos Posibles reproductores De selección Aquí de la casa Y después pasamos A este bloque De acuarios Que son los que van A ser destinados Para parejas Ya de hecho Tenemos Algunos integrantes Ahí adaptándose Al acuario Prácticamente Están acabados De echar Es una pareja Que estoy usando Para que se vayan viendo Y tratar de que Que se forme esa pareja Pero bueno Entre unos días Esto va a estar lleno De la pareja 6 acuarios Aproximadamente Entre 70 Y 100 litros De esos acuarios Y Aquí En esta parte Tendríamos el fondo Del acuario Que va para el salón Y abajo Otro acuario De 220 litros Que debe ser Para el cuerpo Entonces En la zona superior Aquí Lo que ubicamos Fueron los 3 tanques Hay 3 depósitos De agua ahí Que más tenemos Por aquí Aquí está Como ya saben La entrada de agua Como tal Al cuarto Vamos a quitar El sexto Este Aquí vendría La entrada de agua De la calle Que se dividió En 3 llaves De paso Que van a los Diferentes Bloques de pecera Esta va A este bloque De pecera De 220 litros Esta segunda llave Va Va a lo que Todas las zonas De gría Y esta banda Aquí Del acuario De 400 litros Y la tercera Llave Va a los depósitos De agua Y esta cuarta Salida que tenemos Va directamente Al osmosis Y aquí Se puso El osmosis Entonces Nada El agua Simplemente pasa Por campón activado Y va Llega A los acuarios A través De la instalación De esta Llavecita Como ven Todos los acuarios Se le hizo La instalación De las Llavecitas Al goteo Continuo O ese tipo De cosas Quien sabe Que lo utilizamos Mucho Por supuesto Todas las peceras Con sus rebosaderos Rebozaderos Todas tienen Sus rebosaderos Y Sus llaves De paso Con una salida En la parte Inferior Para los cambios De agua A través De llaves De paso Cosa de que Bajemos el agua Como ya saben Queda a esta altura El pez queda acostado No se quede sin agua Y así facilitar El trabajo Que más Que más Tenemos por aquí Aquí se ubicaron Lo que son Los oficios Que teníamos En el cuarto Anterior De hecho Tienen Iluminación Ahí está Tienen Tienen Una iluminación Esas luces LED Son mínimas Y funcionan En la noche Como se queda El cuarto Completamente apagado Y ellas Quedan como luz De luna Luz Luz de noche Para que los peces No se queden Completamente Oscuras Entonces La oxigenación Por supuesto Como ya saben Los dos oxigenadores De batería De lítido Distribuido Tanto Para estos acuarios Como este Con La flauta De 8 salidas Para las 6 Urnas de cría Y estos otros Dos acuarios Este acuario La filtración Es por Un FX4 Que fue un regalo Un amigo Que me lo mandó Y Pero tenía La bomba Jodía Y lo que se hizo Es Que se le puso Esa bomba Una bomba De 2500 litros Y nada Simplemente Impulso el agua Por una tubería Llega al canister Y vuelve Y sube Al agua Sabe que los cubanos Aquí siempre tenemos Que inventar Entonces Nada Creo que no va quedando Nada Aquí se ubicaron Los calentadores En este mostrado En esta etapa No tenemos ninguno puesto Porque es verano Y se puso Esta repisa Esta repisa Con el instrumental Arriba Esta zona Es prácticamente De medicamentos Nada más Y algo De instrumental Aquí están Los medidores De ACI Y ese tipo de cosas Y aquí Tenemos Lo que es Más bien Alimentación Vitamina Y algunos medicamentos También para Para luchar Con los parásitos Antibióticos Están los tres Ambitos De diferentes medidas Y bueno Nada Así quedó Este cuarto de cría Espero que les haya gustado El video Traté de grabar Todo lo que pude Para que vieran Todo el proceso Un proceso Que fue de meses No fue algo rápido Ustedes lo ven en minuto Pero esto Esto tardó un mes Y años de planificación Esto estaba pensado Yo lo tenía pensado Hace más de un año y medio Prácticamente Pero al final Todo se logra Todo se logra Por eso le digo No desistan De sus sueños O lo que tengan Sus planes Y poco a poco Se va creciendo Y se logran cosas Si lo logré yo Aquí en Cuba ¿Cómo no lo van a lograr Usted en otra parte De Cuba O en otros países Y bueno Nada Como ven Bastante calor En este cuarto Todo cerrado Completamente en médico Es bueno para los peces Pero para nosotros Sufrimos Y bueno Nada Amigos Nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!